El 3 de marzo arrancamos con la inscripción y con las clases de árbitro por este año 2020. El horario lo pusimos nosotros 20-30, pero si el grupo quiere cambiar el horario, quiere cambiar el día por conveniencia, lo cambiaríamos, no tenemos problema. Y las inscripciones son de 18 años a 45 años de edad. ¿Dónde se van a estar dictando las clases? Acá en la municipalidad, en la oficina de recursos humanos, en la oficina de producción, que es la que usamos todos los años. Bueno, se toma todo el reglamento, las 17 reglas del reglamento. Un nuevo año, ciclo 2020, ¿cuáles son los objetivos o las expectativas para justamente llegar con todas las inscripciones para este año para la escuela de árbitros? Mirá, las expectativas son grandes. Tenemos gran posibilidad de dirigir primera y cuarta división. Tenemos el torneo de inferiores. Tenemos torneo de femenino, que por eso invito a que vengan mujeres a anotarse ese discurso de árbitro para dirigir las nenas de regolado que ya están en liga, porque para un hombre por ahí es comprometido dirigir las nenas porque no sabemos por ahí cómo actuar, porque por ahí no estamos capacitados para actuar que jueguen a mujeres por un golpe mal, por una caída mal. Entonces por ahí si vienen mujeres y rinden de árbitro para que puedan dirigir las nenas locales. Carlos, en cuanto a lo que va a ser todo este año, ¿ya está dispuesto todo lo que va a ser el método para rendir o cómo será el método de pruebas? Mirá, el método todos los años es igual. La única diferencia es que este año se aplica las nuevas reglas, o sea, el nuevo reglamento, las modificaciones de la regla vieja. Se rinde regla por regla, se estudia, se rinde por escrito, después ya hace la parte práctica dentro de una cancha de fútbol y hacemos la preparación física con un preparado físico. Bueno, entonces el inicio de clases este próximo 3 de marzo, aún así continuarán abiertas las inscripciones durante todo el año. Sí, empieza el 3 de marzo, tengo dos alumnos que le faltan dos o tres reglas a rendir, que van a estar terminando en un mes más o menos, y bueno, empezaríamos con todos los nuevos que estarían terminando a fin de año, pero si alguno se quiere venir a anotar a mitad de año o en mayo o en junio a arrancar, no tiene ningún inconveniente, arranca por detrás del resto, pero arranca igual. ¿Hay algún requisito para inscripción? No, no, ningún requisito tiene que ser masculino o femenino de 18 a 45 años de edad. La única diferencia es que los certificados que damos acá son certificados para dirigir la liga local y tenemos un instructor nacional que da certificado a nivel provincial para dirigir a Argentino A o Argentino B, y ahí sí hay un límite de edad porque podés dirigir hasta los 46 años, o sea, que si empezara a los 45 no llegarías a poder dirigir un federal, te digo. Entonces, con la gente joven podés llegar un poquito más lejos que nosotros. Gracias. 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 Gracias.